Si me quieres nombrar No me cortes las alas Sosten mi duelo De manera que cuando toque al fin Un pedazo de cielo Vuelva tu pecho rauda Sin que importen los vientos Si me quieres no me quites los sueños Sé un guardián de mi anhelo De manera que cuando pueda al fin Besar al universo Sea tu rostro claro mi amor El confín al que llego El confín al que llego El confín al fin El confín al que llego El confín al fin El confín al que llego Un年前 He si me hesitate Me бывает